hola amigas y amigos de manualidades y lachas bienvenidos a un nuevo tutorial el día de hoy vamos a aprender a realizar esta hermosa y útil muñequita flor este proyecto es muy económico para realizarlo ya que utilizamos muy pocos materiales y adicionalmente estamos reciclando un frasco de café les dejo una idea pueden llenarlo de chocolates y convertirlo en un lindo obsequio por el día de la madre para más contenido como éste suscríbase al canal y activen la campanita para que cada vez que subimos un nuevo vídeo les lleguen las notificaciones para apoyarme y poder seguir realizando los cursos gratuitos les invito a que nos visiten en nuestro almacén y adquieren su material de manualidades adicional pueden apoyarnos también comprando los cursos virtuales avanzados aquí les voy a dejar nuestro número de whatsapp del almacén para más información bienvenidas una vez más ahora comenzamos con la clase y los materiales bien amigas estos son los moldes de nuestra muñeca florcita que la vamos a armar en un frasco de café que vamos a reciclar entonces en la parte de arriba tengo el molde de lo que van a ser los pétalos de mi flor van a cortar un círculo en este caso yo le voy a trabajar la flor con paño lenzi o fieltro cortan el círculo y lo dividimos en cuatro partes de estas piecitas vamos a necesitar seis para armar nuestra flor en la parte de abajo tengo el molde de la hoja vamos a necesitar cuatro piecitas para las hojas y esta parte de aquí que es el molde del cuerpito corte y he cosido un poco más adentro de lo que me marca el molde deje abierto en la parte de aquí abajo para el vuelo del cuello de nuestra muñeca vamos a cortar una piecita de 17 cm x 60 cm voy a empezar cosiendo este lado de acá ahora le doblamos en la mitad y voy a fijar esta costura con el contorno, ya tiene que quedar un círculo así ahora le voy a pasar puntada de zig zag en todo este contorno para el vestido o la falda de nuestro vestido de la muñeca vamos a cortar una pieza de 100 cm de ancho por 17 cm de alto le voy a hacer en la parte de arriba un dobladillo de más o menos dos centímetros y medio vamos a doblar esta parte de aquí y en la parte de abajo vamos a colocar en caja así me quedó la falda le hice un dobladillo en los extremos el dobladillo de la parte de arriba le voy a pasar una cinta por aquí y en la parte de acá yo le puse doble encaje para que lo vea un poco más listoso y 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 vamos a hacer este mismo proceso del otro lado sin cortar el hilo la nariz asumo que le vamos a poner a esta altura y desde aquí hasta la boca estoy dejando dos centímetros y medio de separación para la nariz voy a usar una perla número 8 y para colocar los ojos empezamos desde la parte de atrás voy a usar una perla número 7 para quitarle el brillo de la nariz a mi me gusta ponerle esmalte de uñas como el que se usa para el pintado del pintado del trancés para las mejillitas le vamos a hacer un poquito de docha seca con la pintura rosado pin cargo la pintura y la descargo y luego van para los ojos también le vamos a dar con la pintura ok un poco de sombreado al contorno del ojito y esto nos ayuda a darle un poco más de profundidad del ojo y se ve más vamos a coser los pétalos de la flor vamos a empezar desde este punto como siempre con una puntada de seguridad empezamos este mismo proceso con los seis pétalos con estos triángulos que nos sobraron vamos a pegarlo aquí y i i i voy a colocar, este mide aproximadamente 8 centímetros vamos a colocarlo aquí atrás vamos a romper un poquito lo que es la parte del cuerpo finalmente le coloqué un detallito de flores de aquí, un lacito y en la parte de aquí le puse una mariquita este es el resultado final de nuestro proyecto del día de hoy espero que les haya gustado nos vemos muy pronto les envío un abrazo grande bye